Pues no está tan mal ¡Hola amigos del canal Random! Hoy vengo a hablaros de la película de live action que han sacado basándose en el manga tan conocido de Fullmetal Alchemist Que los que me conozcáis sabéis que es mi manga, mi serie y mi todo preferido de la historia de la humanidad Sí, sí, me encanta Fullmetal, soy fanático, me he visto la serie cuatro veces y el manga no quiero ni imaginarme las veces que me lo he podido leer Me encanta, me encanta a un nivel de locura bastante alto Entonces claro, con esta premisa, una vez que salieron los primeros trailers y las primeras imágenes de esta película Pues como todo el mundo estaba viendo semejantes pelucones, que yo he visto cosplays mejor hechos Y claro, pues me estaba teniendo lo peor Dios mío, esto va a ser horrible, me llamó Pini Oye tío, tienes que vértela, que a ti te encanta Fullmetal, tal, seguro que puedes hacer un buen vídeo, una buena comparación Digo, no Pini, no, ¿cómo vamos a ver esto? Pero mira que pinta, por favor Y el otro día la vi temiéndome lo peor Y me gustó No es una maravilla, ni de coña, está a la altura del manga o de la serie Pero no está mal, no está mal, la verdad Igual la clave es esa, igual la clave es tener las expectativas por los suelos Y cuando tienes las expectativas tan bajas que no pueden bajar más Cualquier cosa te va a gustar Oye, es posible que sea eso, quién sabe Bueno, aunque no me guste demasiado hacerlo Pero seguramente haya más de una comparación con el manga Que si no lo habéis leído, no sé qué estás tardando Porque es que no hay nada que se le pueda equiparar Nada Bueno, la película nos va a incluir diferentes tramas Todas son conocidas Pero obviamente no nos va a incluir todas Porque son dos horas de película ¿Vale? ¿Qué nos va a incluir? Nos va a incluir el pasado de los Elric Lior con el padre Cornelo Tucker Marco Y la trama de los muñecos Yo también me quedé muy... ¿Cómo que la trama de los muñecos? Un momento Esto, esto Me acabo de descolocar Pero bueno Ahora hablemos de ello Bueno, pues estas tramas que os he comentado Son bastante fieles a lo que ya conocíamos Destacar sobre todo la trama de Tucker Que es una de las mejores tramas que hay en el manga Aunque Sí que es verdad que nos han metido algunos añadidos Por ejemplo Han mezclado al personaje de Tucker con Barry the Chopper Y han juntado esas dos pequeñas tramas en un único personaje Y han mezclado al general Hakuro con la trama de los muñecos Yo el general Hakuro De verdad es que ni me acordaba de quién era Es un personaje tan sumamente pequeño Que me ha sorprendido que le den este protagonismo en esta película Y antes de seguir Tengo que deciros que la película está preparada para hacer más partes Ya no sé si pretenden hacer dos, tres, cuatro, cinco partes Pero la cosa va a seguir Todo dependerá como siempre de la respuesta del público Dentro de que han eliminado algunos personajes Dentro de que han mezclado otros Y dentro de que aún les falta muchísimo por terminar Tengo que decir que se nota Que esta película la han hecho gente que le gusta el manga o la serie ¿Vale? Se nota mucho por ejemplo en encuadres Hay encuadres que son idénticos que viñetas Que escenas de la serie Y es agradable ver que se han empapado de la historia Y que dentro de que tienen que eliminar muchas cosas Para meterlo en tiempo de la película Están intentando hacerlo bien Y por cierto si os lo estáis preguntando Está siguiendo lo que sería la trama del manga o de Brotherhood No de la cosa rara esa que se hizo hace años No sé si más adelante le meterán un guiño a la cosa rara Pero de momento manga y Brotherhood ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los personajes Una cosa que a mí me molesta mucho Es que se inventen personajes Entiendo que tengas que quitar cosas Pero que te inventes personajes Que saques personajes de gratis Es algo que a mí me suele molestar ¿Vale? Bueno, aunque aquí le han dado un protagonismo al general Hakuro Que básicamente necesitábamos un general random Para la trama de los muñecos Pues dentro de que han eliminado bastantes cosas Pues en general están bien Tenemos tres homúnculos de momento Los tres iniciales Envy, Lust y Glutoni Aún quedan los demás Me quedé con muchas ganas de ver a Bradley Pero bueno, habrá que ver Habrá que ver qué es lo que nos ponen Tenemos a Mustang Y sus hombres los han reducido al máximo Ya que solamente tendremos a Riza con él El resto de sus hombres no están Un personaje que me ha dolido mucho que eliminaran es Armstrong Que bueno, es un personaje que da una carga cómica bastante importante Pero bueno, quién sabe Igual aparece más adelante Y tampoco tendremos a Scar Pero ya digo, esto es de momento Igual que quedan muchos homúnculos por salir Igual más adelante irán saliendo Pues todos estos personajes que han ido quedando en el tintero Y bueno, dentro de que me ha gustado También tiene unas cosas bastante malas ¿Vale? Como por ejemplo Los pelucones Que con los pelucones que llevan no puedo Y los cromas Que los cromas De verdad Están al nivel de los cromas que hacemos en el canal Al mismo nivel ¿Vale? Entonces muchas veces Los cromas te sacan de situación También vamos a hablar de algunos actores Que sobreactúan demasiado Las sobreactuaciones en el manga y en el anime Me parecen algo básico Algo básico Los personajes que gritan Que exageran Las caras exageradas Pero claro Eso en dibujos le da un toque de humor Ver estas sobreactuaciones Y estos caretos Con personas reales Queda muy raro Destaco sobre todo A Winry y a Huge ¿Vale? Que es que Es que ponen unas caras Winry Winry de verdad Es que está Ay no me matéis por favor La sobreactuación de Winry Es que da mal rollo Más que la risa da Ay que le pasa a esa chica Y bueno a ver El desarrollo El desarrollo de las diferentes tramas Yo creo que las han logrado Hilar bien Lo que me genera dudas Es si una persona Que no conozca Fullmetal Al ver las diferentes tramas Sería capaz de seguirlas No sé si me explico Yo obviamente Tengo un montón de información Que una persona Que no conoce No tiene Y claro No es algo tan simple Ah pues lete los cómics Y si lo entiendes No No amigos Esto no es así Esta película Tiene que entenderse Por alguien Que no conozca nada Y eso es algo Que me genera dudas Yo personalmente Creo que una persona Que no lo conozca Si va a entender las cosas Se le quedarán Las lógicas dudas Como que son los homúnculos Y que es lo que descubre El hombre de la cabina De teléfonos Pero en principio Son dudas Que tendrán que resolver Más adelante Claro La película Obviamente no es perfecta Y tiene cosas Que no me han gustado demasiado Dejando aparte Lo que ya he dicho De las pelucas Los cromas Y algunos actores Que sería un poco más La parte técnica Vamos a meternos A analizar un poquito La trama En el clímax final Tenemos dos tramas paralelas Tenemos la trama De los muñecos Y tenemos Una pelea Entre Mustang Y los homúnculos De primeras Vamos a centrarnos En la trama De los muñecos Los muñecos Se ve que son Miles, miles Y miles de muñecos Que los sueltan Por el cuartel Y estos tienden a escapar Recordad que estos muñecos Sembraban el caos En los capítulos finales Esta trama Me ha parecido Demasiado insulsa Me imagino que Lógicamente Por el presupuesto Porque básicamente Tenemos miles Y miles Y miles De muñecos Que van a salir Y salen Por un pasillo Al final del pasillo Tendremos Veinte Treinta militares Con armas Incluyendo a Riza Que dispararán Los muñecos Avanzan Recibiendo disparos Al corte Esa batalla Ha terminado Y da la impresión De que no ha muerto Un solo soldado Vale Entonces claro Me ha parecido Demasiado insulsa Como que tantos muñecos Lo poderosos Que llegan a ser Y son derrotados En nada de tiempo Y da la impresión De que con muy poco esfuerzo La pelea de Mustang Contra los homúnculos Pues bueno Es básicamente Lo que habíamos visto Sabéis que Mustang Tiene peleas épicas Contra dos de los homúnculos Si Contra dos nada más Una al principio Y otra al final Pues esas dos peleas Las han combinado Y han hecho que tenga Una pelea Contra estos dos homúnculos Los mismos Con los mismos momentos De me curo la herida De una manera concreta Y algún detalle más Que me ha gustado bastante Ah Importante Hay escena post créditos Bueno En general Esta trama bien Otra cosa negativa Que yo le pondría Es quizá Las escenas lacrimógenas Fullmetal No es un manga Precisamente Que se base única Y exclusivamente En peleas Fullmetal Aunque tiene Algunas peleas Pequeñitas Se basa más En la historia En sentimientos De personajes Y como van pasando Por diferentes etapas Hasta que sucede Lo que sucede Esta historia Tiene muchas escenas Lacrimógenas Que llegan a transmitir Y en la película No llegan a transmitir No sé si será por los actores Por la música Que ponen en estas escenas O por qué Pero como que No llegan a transmitir Del todo Sino que estas escenas Con sentimiento Quedan largas Quedan largas Y estás deseando Que acaben Cuando precisamente El sentimiento De los personajes Es uno de los puntos Más fuertes De Fullmetal Que por cierto La persona que dobla A Ed En la serie Madre mía Esa persona Debió destrozarse La voz Haciendo ese doblaje Que épico es Joder Y bueno pues Creo que ya No tengo nada más Que decir de la película Tengo muchas ganas De ver las siguientes A ver que diferentes tramas A ver el resto de personajes Y a ver si son capaces De cuadrar bien la historia Lo malo será Que ahora vaya a la segunda Con las expectativas Buenas Y Pero bueno Tendremos que esperar Y bueno pues Ahora llega lo más importante Vuestra opinión Habéis visto la película ¿Os ha gustado? ¿Creéis que es una buena adaptación? ¿Creéis que la película Hace justicia al manga En el que está basada? Bueno pues No olvidéis poner vuestra opinión En los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadme un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego Arrrr Arrrr ¡Gracias!